De verdad estoy sorprendido de las veces que aparece Ramón Valdés en las películas de Pedro Infante. Sí, como lo acabas de escuchar, hoy vamos a analizar las apariciones de Ramón Valdés en las películas del mismísimo Pedro Infante. ¿Cómo están mis queridos historiadores? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión, bienvenidos a su sección La Historia Detrás De. Y hoy vamos a analizar, por así decirlo, los cameos que tiene Don Ramón o Ramón Valdés en las películas de Pedro Infante. Así que vamos a poner en contexto un poco a Ramón Valdés. Ramón es hermano de Germán Valdés, Tintán, y también hermano de El Loco Valdés, que seguramente todo mundo los conoce. Sin embargo, aunque principalmente Don Ramón figuró más en los guiones de Roberto Gómez Bolaños a partir de 1973 en el programa televisivo El Chavo del Ocho y Derivados, él también participó y fue parte de la época de oro del cine mexicano. Ojo, principalmente en las películas de su hermano Tintán. Por ejemplo, debutó en 1949 en Calabacitas Tiernas, película donde Tintán es el protagonista y donde también participa Rosita Quintana. Pero bueno, ahora sí, vayamos a los cameos. Y bueno amigos, la primera escena donde comparten pantalla juntos es en la película Escuela de Vagabundos. ¿Cómo no recordar esta película? Tiene un elenco excepcional. Pedro Infante, Miroslav Stern, Oscar Pulido y bueno, un sinfín de artistas que fueron muy queridos por el público. Y precisamente Ramón Valdés hace un cameo. Les voy a poner la escena, pero miren, les voy a poner en contexto antes. Precisamente Ramón Valdés es el taxista que lleva, pues con unas copas encima, a Oscar Pulido a su casa. Y precisamente Pedro lo recibe porque él está como el amo de las llaves, por así decirlo, ¿no? Era el chofer más bien. Y bueno, aquí les pongo la escena para que la vean. Y la verdad es que es bastante simpática. Prácticamente es una joya. Y también les dejo algunas fotografías, ¿por qué no? Esta película, curiosamente, se filma en 1954 y se estrena hasta 1955. Pero bueno, vamos ahora a la segunda, por así decirlo, el segundo cameo. En la siguiente película, que sería La vida no vale nada. Sí, así como la canción de José Alfredo Jiménez. La vida no vale nada. Esta película también se filmó en 1954 y se estrena hasta 1955. Ramón Valdés en esta cinta prácticamente aparece en primera plana desde la toma y escena número uno. Pedro Infante va cantando la famosa canción del Capiro y pues también trae unas copas encima y Ramón Valdés va manejando. Curiosamente aparece también manejando un camión. Pedro le toma la... pues ahora sí que para que se detenga y le dé un ride. Este... y Ramón se detiene y le da el avento, ¿no? Pero miren, aquí les voy a dejar la escena también para que la vean. Bastante cómica, bastante simpática. Y curiosamente en las tres, pues, o sea, aparecen juntos y se adhijen la palabra, ¿no? Aquí viene. ¿Trae para el pasaje? No. ¿Entonces cómo quiere que lo lleve? Acabo, estoy chiquito en mi lugar, ojo. No, no se crea, no se crea. Curiosamente la película La Vida No Vale Nada le daría a Pedro Infante el famoso premio que tiene que ver con el Ariel. Este premio se lo daban como mejor actuación y demás. Entonces, de todas las películas que Pedro hizo, bueno, esta película le costó, no. Sí, le valió, por así decirlo, ese premio, ese gran premio y ese gran reconocimiento. Pero bueno, ahora vayamos a la siguiente película y el siguiente cameo. Esta tiene que ver con la película El Inocente, filmada en junio de 1955. Y, pues bueno, también es otra joyita de Pedro junto a la actriz Silvia Pinal. Esta película trata de un mecánico, ¿no? Que se enamora de una adinerada, ¿no? Entonces, curiosamente, Ramón Valdez también aparece manejando un coche, ¿no? En las tres cintas aparece manejando un vehículo. Y parece que le quiere echar el carro encima a Pedro mientras se echa de reversa. Aquí les dejo la escena. Véanla y me dicen qué les parece. Y bueno, mis queridos historiadores, díganme qué les pareció, qué les parecen estos cameos de Don Ramón, ¿no? En las películas de Pedro Infante. La verdad es que Don Ramón, al igual, bueno, igual que Infante y otros artistas más, pues por la temática y el papel que hizo como Don Ramón en la famosa serie televisiva del Chavo del Ocho, la verdad es que el cariño del público en diferentes países de habla hispana, pues es impresionante. La verdad, quieren muchísimo a Ramón Valdez. E incluso, o sea, me ha tocado escuchar de que incluso Ramón Valdez en algunos países es mucho más famoso que Tintán, déjenme decirles. Pero bueno, aquí les dejo los cameos, díganme qué les pareció. También díganme aquí en los comentarios si les gustaría que sigamos con cosas que no se vieron en las películas. Sería muy interesante investigar más y presentárselas, ¿por qué no? Y pues nada, mis queridos historiadores, les dejo aquí esta sección, la historia detrás de, y nos vemos en el siguiente, en el siguiente video.